Shakira, la primera latina nombrada Mujer del Año por Billboard. La cantante colombiana Shakira será homenajeada por Billboard como Mujer del Año durante la celebración del primer evento Mujeres Latinas en la Música, que se celebrará el 6 de mayo en el Auditorio Watsko de Miami. Las también superestrellas Ana Gabriel, Emilia, Eva Luna, Goyo y Talía recibirán asimismos premios especiales en el evento de Billboard y Telemundo, que lo transmitirá en exclusiva al día siguiente, 7 de mayo. Se trata de un programa musical de dos horas, presentado por Ivy Queen y Jacqueline Bracamontes que tiene como objetivo celebrar a las artistas, ejecutivas y creativas latinas que trabajan de manera proactiva por un cambio positivo que traiga inclusión y paridad de género en la industria de la música. Shakira es la mujer definitiva en la música. Gracias a ella, las mujeres latinas de todo el mundo se han empoderado para escribir e interpretar música profundamente personal, dijo Leila Cobo, directora de contenido de Billboard para latin español y también de origen colombiano. Creó un movimiento por su cuenta y sigue siendo más relevante que nunca hoy en día, con gracia. Una profunda tradición de retribución y un enorme talento. Shakira será homenajeada por sus logros extraordinarios en la música, como haberse convertido en la primera mujer en llegar al top 10 en la lista de Billboard con Shakira. Bizarrap Music Sessions número 53. Ese tema producido por el argentino Bizarrap también hizo historia como la pista latina más reproducida en 24 horas en la historia de Spotify y la pista latina más vista en YouTube en 24 horas, con más de 63 millones de visitas. La colombiana, que en lo personal ha pasado por un periodo turbulento por su separación del futbolista español Gerard Piqué y su traslado a Miami desde Barcelona con sus dos hijos, ha vendido más de 95 millones de discos en todo el mundo, lo que la convierte en la artista latina femenina con mayores ventas de todos los tiempos. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.